Dentro del hotel, Comité de Empresa y Dirección se reúnen por primera vez dentro del periodo de consultas del expediente presentado. Fuera, los trabajadores y extrabajadores de la multinacional alemana se manifiestan para defender el empleo en la planta burgalesa. Aquí este año, 52 trabajadores se han marchado con bajas incentivadas, se ha ajustado la plantilla. La prueba fehaciente de que esto es cierto es que el día anterior a presentarnos el expediente de regulación de empleo, 18 trabajadores eventuales se fueron a la calle, los últimos que quedaban. Por lo tanto, aquí, como digo, ha habido el ajuste, pero en Francia y en Alemania no han hecho ningún ajuste sobre sus bajadas de producción por culpa de la crisis. Los trabajadores denuncian el diferente trato que han recibido las fábricas en Europa y después de casi 30 años de beneficios, lamentan que la empresa tome esta medida. Esta primera reunión entre el Comité de Empresa y la Dirección no ha generado muchas esperanzas entre los trabajadores que ven en la Junta de Castilla y León son una de las pocas probabilidades que tienen para encontrar una solución a su problema. Consideran que sí que hay trabajo para esta planta en Burgos y estarían dispuestos incluso a negociar un plan de viabilidad. Esta planta tiene un prestigio a nivel de los clientes en Europa que no tiene ninguna otra planta en Europa. Y hay clientes que se están quejando porque solo querían trabajar con la planta de Burgos, te digo, por la calidad que nosotros tenemos. Pero bueno, si la situación de crisis hace que se tenga que deslocalizar a una línea de producción, pues estaríamos dispuestos a hablar, pues no lo sé. Mañana viernes el Comité de Empresa se reunirá con el Viceconsejero de Empleo de la Junta, Ignacio Arizna Barreta.